Música Hay una mujer que me tiene enfermo Ya casi no como, casi no vivo, casi no duermo Tiene un cuerpecito tan bonito, tan bonito Que parece un ángel que vino del infinito Y tiene un color tan divino, tan divino Gran diseñador, quien te hizo, quien te hizo Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tu Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Que lindo suena, mi guitarra piel canela Óyela Y puede tocar Dile a Pablo en la romana, que la oiga Esa lágrima que llega Y yo que juré, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, no me gusta quedar mal Yo que había jurado, no volverme a enamorar Retiro lo dicho, pues no quiero quedar mal Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tu Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, bonita, coqueta, decente y buena Bonita, bonita, coqueta, decente y buena Y rompieron el patrón, con que hicieron tu persona Y botaron el molde, para que no hubieran copias Y rompieron el patrón, muchachita buena moza O lo tiraron al mar, para que no hubiera otra como tu Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, coqueta, decente y buena Bonita, bonita, coqueta, decente y buena Bonita, bonita, coqueta, coqueta, decente y buena Con más amor llegó, volverá Bonita, coqueta, coqueta, decente y buena Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más de mi niña linda Y orgulloso me siento yo, cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que muera de envidia Voy a darle motivos Que muera de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me meto más, un besito por aquí, un besito por allá, un besito en la hoquita Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, quien quiera que sele, yo no soy celoso, el que quiera que sele El mundo critica, pero no mantiene, el mundo critica, pero no mantiene a Dios Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Óyela, óyela, es al alma que llega ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¿Quién sabes mi amor? Lo mucho que te he querido Y en mi vida no existe nadie más, solo tú y solo tú Te voy a cuidar, te voy a cuidar Si cuidas de mí, si cuidas de mí Un amor para dos, nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata La envidia no mata, pero mortifica La envidia no mata, pero mortifica Voy a darle motivos, que mueran de envidia Voy a darle motivos, que mueran de envidia Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, ya me mando más Un besito por aquí, un besito por allá Un besito en la boquita, ah, ah, ah Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Yo no soy celoso, yo no muero de envidia Yo no soy celoso, yo no muero de envidia No me mortifico, no maltrato mi vida Pensando que otro no la puede quitar Yo soy un macho de hombre y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos que la hacen feliz Cariño y amor, y eso no me falta a mí Cariño y amor, y eso no me falta a mí No, 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 que no, que no Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios, si la envidia mata Con amor, de veras, yo de veras Si, de veras, es al alma que llega Que voy a hacer sin tu amor Que voy a hacer sin tu cariño Que hago yo sin tus caricias Cariñito consentido Hace poco se marchó A otra tierra muy lejana Creo que ya me olvidó Y es culpa de la distancia Oh distancia, pro destino Dile que vuelva otra vez conmigo Oh distancia, pro destino Dile que vuelva otra vez conmigo Dile que vuelva otra vez conmigo Vivo pendiente de ti Cada noche, cada día Dame un día más, una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Vuelve Vuelve Ay amor Vuelve Ay corazón Vuelve Ay amor Vuelve Ay corazón Espero que vuelvas a, espero que vuelvas a Con más amor, Jordias Óyela, óyela, es al alma que llega Vivo pendiente de ti, cada noche, cada día Dame un día más, una noche nomás Morenita consentida Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Porque es a ti, a quien yo quiero Solo por ti, yo vivo y muero Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Vuelve, ay amor Vuelve, ay corazón Espero que vuelvas a, espero que vuelvas a Para darte amor, espero que vuelvas a Pa' que me pase la manito, espero que vuelvas a Ay amor, ay amor, espero que vuelvas a Ay amor, amor, espero que vuelvas a Mira que te necesito, espero que vuelvas a ¡Gracias! ¡Gracias! Otro día que pasa, otro día que llega Y me desespera tu forma de ser Ya no eres la misma, lo siento en mi pecho ¿Qué le debo a Dios? ¿Qué pago a este precio? Yo quiero saber cuánto debo yo Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Lágrimas de sangre derramo por ella ¿Y de qué ha valido todo este dolor? Porque ella no sabe decirme te quiero Pobre de las que ama sin tener dinero Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón Hay mujeres que matan de amor Hay mujeres sin corazón ¡Gracias! 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 Y con dificultad para poder triunfar Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Y Roberto Vargas sigue encima La ñoña de venas llega a luz, suena linda Dichoso aquel que nació realizado Que todo lo sabe, que nunca se ha equivocado Cada día que pasa me aprendo algo nuevo Y me desengaño de lo malo y lo bueno Que tiene la vida, que uno tiene que pasar Con dificultad para poder triunfar Dichoso aquel que nació realizado Que todo lo sabe, que nunca se ha equivocado Y jamás ha cometido un error Se siente absoluto, se cree el mejor Se siente absoluto, se cree el mejor Yo no me siento mal, pues yo nací en la pobreza Yo no me siento mal, pues yo nací en la pobreza Doy gracias a la vida, que me ha dado lo mejor Doy gracias a Dios, porque me ha dado lo mejor Una mente sana y un humilde corazón Una mente sana y un humilde corazón Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Es que en este mundo, nadie es perfecto Es que en este mundo, nadie es perfecto Algo nos falta, algo tenemos Algo tenemos, pero algo nos falta Corazón callado, mantente caliente Corazón callado, mantente caliente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Aprende del pasado y vive el presente Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quién has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tienes sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida El hombre de tu vida Con más amor La guitarra que llega Siempre 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 Yo soy el hombre que te gusta Yo soy el hombre que te ajusta Y quizás de mañana Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes Por eso no debes Por eso no debes llevarte Mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Que soy el hombre que te gusta Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso, mi amor Que es que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras Fuera de loco Yo no me quiero morir Sin antes besar tu boquita Yo no me quiero morir Sin antes besar tu boquita Aunque la vida sin ti No la quiero amada mía Aunque la vida sin tu amor No la quiero amada mía Otro día sin ti Esperando que me quieras Otro día sin tu amor Esperando que me quieras Me estás matando por dentro De dolor y de pena Me estás matando poco a poco De dolor y de pena Me da lo mismo vivir o morir Que no me importa vivir o morir Sin tu cariño no seré feliz Sin tu cariño no seré feliz No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor Solito No seas así corazón Dame un chance por favor Mira que muero de amor Solito Otro día sin ti Me vas a dejar morir Otro día sin ti Me vas a dejar morir Museo Rompeme el corazón, no me maldirices tanto Rompeme el corazón, no me maldirices tanto Mátame de una vez, un minuto más lo aguanto Mátame de una vez, un minuto más lo aguanto Y no me importa vivir o morir, que no me importa vivir o morir Sin tu cariño no seré feliz, sin tu cariño no seré feliz No seas así corazón, dame un chance por favor, mira que muero de amor, solito No seas así corazón, dame un chance por favor, mira que muero de amor, solito Otro día sin ti, me vas a dejar morir Otro día sin ti, me vas a dejar morir No seas mala corazón, dame un chance por favor, mira que muero de amor solito No seas así corazón, dame un chance por favor, mira que muero de amor solito Otro día sin ti, me vas a dejar morir Otro día sin ti, me vas a dejar morir La guitarra que llega al alma, suena así Con los poderes Fue en una discoteca, que yo la conocí En una noche de fiesta, me enamoré yo de ti Voy a llamarle suerte, encontrarlos aquí A donde había tanta gente, como ella me vio, como yo la vi Se cruzaron las miradas, y ella disimuló Y ella se paró lentamente, y por mi lado pasó Y me quedé mirándola, yo me quedé chequeándola Yo me quedé esperándola, para preguntarle su nombre Y ella me quedé mirándola, yo me quedé Y ella me vio sonriendo, a mi me llaman Leoni A mi me llaman Leoni Que lindo vestido, que bonita te pones Que bella tu eres, para dame tu nombre Leoni 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 se esconde, decirle la verdad a la mujer, una verdad nunca se esconde. Qué lindo vestido, qué bonita te pones, qué bella tú eres, que agrada dame tu nombre. Y me quedé mirándola, yo me quedé chequeándola, me quedé esperándola, pa' preguntarle su nombre, y ella me dijo sonriendo, a mí me llaman Leóni, a mí me llaman Leóni. Qué lindo vestido, qué bonita te pones, qué bella tú eres, que agrada dame tu nombre. Qué lindo vestido, qué bonita te pones, qué bella tú eres, que agrada dame tu nombre. Leóni, 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 Leóni. Qué lindo vestido, qué bonita te pones, qué bella tú eres, que agrada dame tu nombre. Qué lindo vestido, qué bonita te pones, qué bella tú eres, que agrada dame tu nombre. Desde que me dejaste, ya sé lo que perdí. Amor, quiero que vuelvas, porque no sé vivir sin ti. Voy a esperarte, porque te amo, si tú supieras, cuánto te extraño. Sufiendo aquí estoy, muriendo de amor, no he vuelto a ser el hombre que yo era, desde que me dejaste abandonado. Me siento agotado, mi amor, lo mataste, desde que me dejaste mujer. Sufiendo aquí estoy, sufriendo aquí estoy, sufriendo aquí estoy, muriendo de amor, no he vuelto a ser el hombre que yo era, desde que me dejaste abandonado. Me siento agotado, mi amor, lo mataste, desde que me dejaste mujer. Me siento agotado, mi amor, lo mataste, desde que me dejaste. Música 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 Se estacionando por tu fracaso, tienes que tener valor, tú me dejaste, pero muy caro, pagarás por tu traición. Música 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 Fallaste, fallaste, porque ya te olvidé Chávez, y eso es lo que se llama Un mambo fuera de lo común ¿Verdad que sí, Chávez Mirabal? Cuando te fuiste, jamás pensaste Que te iba a ir tan mal Y ahora me llamas arrepentida Sé que quieres regresar Pero fallaste en tu lugar Tengo a otra sin igual Fallaste, fallaste No te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste Otro golpe más no te aguantaré Fallaste, fallaste Porque ya te olvidé Fallaste, fallaste No te puedo perdonar esta vez Fallaste, fallaste Fallaste Otro golpe más no te aguantaré Fallaste, ahora fallaste Porque ya te olvidé Yo de veras Yo de veras El hombre de tu vida ¿Por qué estará tan dividida la humanidad? ¿Por qué señor? Tanta injusticia Tanta injusticia, tanta maldad Gracias a Dios que me ha dado protección Por el camino que eligió mi corazón ¿Por qué a muchos no le preocupa? ¿Por qué a muchos no le preocupa progresar? Pero si al otro triunfa, entonces se sienten mal ¿Por qué será? 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 No, la agua no busca la sed Eso es así La sombra no busca la vaca Así, así El cobarde no sube a la gloria No, 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 no Hay que subir a buscarla ¿Por qué será? 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 Esa es la guitarra Que llega al alma Óyela Y escucha mi consejo Esta es La ñoña de veras Óyela La ñoña de veras Desde pequeño Me ha gustado trabajar Y vivo con la esperanza De algún día poder triunfar Si algo he logrado Si algo he conseguido Es la suma del tiempo Y de un inmenso sacrificio No ha sido color de rosa Con lo que me he tropezado Yo salí a buscar mi suerte Y a lo largo la he encontrado Pero el agua no busca la sed La sombra no busca la vaca El cobarde no sube a la gloria Y el que no llora no El agua no busca la sed Esa es así Esa es así La sombra no busca la vaca Así es así El cobarde no sube a la gloria No, 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 no Hay que subir a buscarla ¿Por qué será? El agua no busca la sed, la sombra no busca la vaca El cobarde no sube a la gloria, y el que no llora no El agua no busca la sed, la sombra no busca la vaca El cobarde no sube a la gloria, hay que subir a buscarla ¿Por qué será? Yo sé que tú me subes la cama Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco hacia lo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, limpio y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Yo por tu amor, sacudo el palo, tiendo la cama, te hago el café Por las mañanas, te doy un masajito al despertar Para que empiece el día con deseos de amar Esa alma, querida Tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz, tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti e implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa, gritando como un loco a cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, riego las plantas, saco el perrito, pago la renta de nuestra casa Yo por tu amor, preparo los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa, por dentro y por fuera Te llevo en un crucero de excursión Para que vivas como una princesa Mi amor, mi amor Mi amor Mi amor Yo en un crucero de excursión Yo en veras Esa es la guitarra Que llega al alma Que llega al alma O no Yo en un crucero de stomacón Lo que no me gusta de ti, tú ya lo sabes Y sabiendo tú cuánto me hieres, siempre lo haces Tanto va la gotera en la piedra que le hace enojo Y por eso he intentado huirme de ti, ay, y sin retorno Pero yo te pido por favor, cambia de proceder Que no es lo mismo un camino conocido que uno por conocer Cambia de vida o perderás mi amor Si es que tú no me quieres ya, no me causes más dolor Cambia de vida o perderás mi amor Si es que tú no me quieres ya, no juegues con mi amor Yo de veras El hombre de la vida Esta vez la guitarra Llega el alma ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es cierto, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Lo que se pierde es tan difícil de cobrarlo Ay, no vuelve Y si vuelve sabrá que se ha esfumado la esencia del amor Y se quedan grabados los rencores que rompen el corazón Cambia de vida o perderás mi amor Y si es que tú no me quieres ya, no juegues con mi amor Y si es que tú no me quieres ya, no juegues con mi amor No me causes más dolor No juegues con mi amor 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 No juegues con mi amor